Saludos a todos, que es la que hay. Muchachos, hoy les diré exactamente cómo pueden sacar la insignia de Gym Rat, o sea, Rata de Gimnasio en NBA 2K22. Sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar un like en este video y lo tendrán mágicamente. Relajando muchachos, por supuesto que no funciona, pero los voy a querer como 100.000 veces más si le dejan un like a este video. Empecemos. Les voy a mostrar cómo hacerlo tanto en Current Gen como en Next Gen, así que no se preocupen. En el caso de Current Gen, simplemente tienen que ir a esta área de aquí, en la cubierta principal, justo donde está en lo que es el gimnasio de Gatorade, del Training Facility, y van a ir a donde una persona que usualmente está aquí parado, como puedes ver, es como un tipo de entrenador, y ahora mismo no me sale la opción porque ya yo tengo la misión activada, pero aquí te va a salir un signo de exclamación y vas a hablar con esta persona para que actives la misión de Rata de Gimnasio. Una vez actives la misión, lo único que tienes que hacer muchachos es jugar NBA 2K22 en el modo de carrera en la NBA hasta que seas titular, eso es todo. Una vez seas titular, obviamente ya estás en el starting lineup de tu equipo de NBA, vas a simular hasta lo que son los playoffs, o sea, no tienes que jugar 35 ni 40 juegos como antes, pero juega a todos los que te dé la gana. Lo importante en current gen específicamente, escúchame bien Carlitos, estoy hablándole a los de current gen, no a los de next gen todavía, a los de next gen viene ya mismo, current gen, current gen, current gen, PlayStation 4, Xbox One, PC, ¿ok? Solamente ustedes pueden darle simular hasta los playoffs tan pronto sean titular, para algunas personas pueden ser 10 juegos, 12 juegos, 15 juegos, lo que sea que te tardes en ganar, ser titular, por favor, ¿ok? Una vez haces la simulación hasta los playoffs, juegas todos los playoffs para que quedes campeón y una vez quedes campeón, voilà, tendrás la insignia de rata de gimnasio. Ahora, los de next gen, básicamente los de next gen nos llevamos el clavazo con gym rat, lamentablemente. Tienes que venir al gatorade bien similar a current gen, a lo que es el gimnasio de gatorade, que les estoy mostrando aquí en el mapa exactamente en donde está, por si no lo has visto ya. Y vas a ir a hablar con esta persona que está justo a frente del gimnasio, ¿ok? Si ya activaste la misión, pues por supuesto no vas a tener la opción, pero si no la has activado, cuando hables con esta persona, te va a salir la querida misión de rata de gimnasio, como la estás viendo ahí. Como empezamos temporada nueva, básicamente se reinició la misión por alguna razón que no comprendo, así que si les pasó esto, ya saben por qué fue. Básicamente la temporada 2 nos dio el clavazo, GG's, ¿ok? Así que me salen 0 de 50 cuando yo estoy seguro que he sacado mucho más de 0. Mínimo, he sacado como unas 3 o 4 veces el boost de Gatorade, así que si multiplicamos 5 ejercicios por 3 estrellas, ustedes saben la matemática, no la voy a hacer yo aquí porque voy a hacer el ridículo diciendo lo que no es. Básicamente, una vez actives esta insignia, si no quieres jugar carrera, esta es la manera de sacarla. Tienes que hacer 50 veces mínimo de 3 estrellas haciendo ejercicios en el gimnasio, pero la otra manera, la que yo lo hice ya, es en el modo de mi carrera. Y la razón por la cual nos llevamos el clavazo los de Next Gen es porque tiene que ser como antes. Tienes que jugar básicamente unos 40 juegos en la temporada regular de la NBA y luego simular a los playoffs y ganar el campeonato para que te den rata de gimnasio, a diferencia de Kurengen, que puedes simular tan pronto seas titular porque la misión de rata de gimnasio en Kurengen especifica que ganes el campeonato. Aquí no, aquí simplemente eso está ahí porque siempre ha sido así y no por una misión. Así que recuerden, yo, por lo menos yo jugué 34 y me lo dieron, pero asegúrese de que hayan jugado por lo menos 35. Si pueden jugar 40, mejor todavía y que los hayan jugado ustedes, que no sean juegos simulados. Obviamente la manera de saber cuántos juegos ustedes han jugado es yendo al modo de mi carrera. Estadísticas, baja la plantilla y entonces encima de tu jugador le das con el análogo derecho hacia adentro, o sea, hundiéndolo hacia adentro y vas a buscar en las estadísticas cuántos juegos has jugado. Míralo aquí, PJ, partidos jugados. En este caso yo tengo 41 con esta build, así que como ya yo he jugado 41 partidos, yo puedo simular a los playoffs, ganar el campeonato y automáticamente tener rata de gimnasio en el caso de Kurengen. Pero por supuesto, si dejas un like en este video, pues los vas a sacar más rápido porque pues me ayudas a mí, te ayudas a ti y todos ganamos. Bueno muchachos, déjenme saber ustedes cuál ha sido su experiencia con rata de gimnasio, tanto en Kurengen como en NextGen, compártelo con la comunidad en el área de los comentarios. Y por supuesto, como les dije dos veces ya durante este video, si dejan un like, los voy a querer mucho más. Ayuda muchísimo a mi canal, muchísimo, muchísimo a mi canal con simplemente dejar un like. Y si fue su primera vez aquí, consiguieron algún tipo de valor o información en este video, humildemente les pido que se suscriban. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo. Chau. Chau.